Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy, miércoles. Aries, espera, amor, ganancias económicas, ascensos y reconocimiento por tu amor, por tu estudio, por tu trabajo. Estarás hoy muy espiritual, reconociendo la grandeza y la enseñanza de todas las religiones. Tu ser se va a iluminar y podrás servir de maestra, de inspiración de muchos. Por otro lado, tu suerte, desde hoy, en este 2016, estará por todo lo alto. Dale gracias a Dios. Y tus números de suerte son el 45, el 12 y el 25. 5. Tauro, organízate mejor para que puedas cumplir con todos los compromisos que se avecinan para ti. Busca gente capacitada que te puedan ayudar. Tú no puedes estar en todas partes y hacerlo todo. Controla tu mente para que ningún pensamiento negativo pueda perturbar tu paz mental. Tus números de suerte son el 42, el 25 y el 33. Géminis. Todo lo tecnológico, comercial, de comunicaciones o relaciones públicas, estará imantando para ti. Tus intereses se multiplican y esto te va a llevar a ganar más dinero. Estarás ahora más clara en cuanto a tus metas y objetivos, oportunidades, en el amor, en los estudios, en tu salud. Todo estará brillante, en todos los terrenos. Si Dios quiere, nada te faltará. Y tus números de suerte son el 50, el 30 y el 20. Cáncer, atrévete. Arriesgate, arriesgate cuidadosamente, pero da tú el primer paso. Estás en buen momento para lograr tus más caros anhelos. Controla tus emociones si quieres vencer en las líneas sentimentales. Ten presente que nadie se acerca a un ser amargado, a un ser que todos los días esté peleando, disgustado, exigente. Busca la calma, busca la paz para que todo te salga bien. Tus números de suerte son el 48, el 29 y el 3. Leo lo hermoso y lo positivo se encierra en ti. Saldrá a la luz. Los planetas te impulsan a conocerte mejor. Y tener que aceptar que en ti se encierran virtudes y defectos. Amigos, exalta tus virtudes. Corrige tus defectos. Amigos, se convertirán en hermanos de lucha. En esa lucha que tú tienes que tener diariamente. Tus números de suerte son el 32, el 44 y el 33. Virgo, estarás ahora más humana, comprensiva, tolerante. Tu vida de pareja será ahora sana, satisfactoria. Combinarás amor con diversión. Te reirás de todo lo que en otros años te hizo llorar. No importa la edad que tú tengas, la llama de la pasión será fuerte. Podrás además equilibrar el amor con la pasión. Y todo lo que tú hagas será exitoso si tú te lo propones. Tus números de suerte son el 50, el 1 y el 15. Libra, atrévete a incursionar en lo no probado por ti. Sabrás manejar tus ingresos sabiamente. Lo que te llevará a ver tu dinero multiplicado. Gracias a nuevas tácticas y técnicas. Saldrás de viejos traumas, de la indecisión. Y dejarás que el mundo disfrute de toda la belleza y la riqueza que hay en ti. Cuídate mucho. Y desde hoy, proponte ser feliz. Cuida tu salud que es un templo. Cálmate. Deja los nervios. Y tus números de suerte son el 18, el 40 y el 12. Escorpión, tu comunicación irá a la par con tu parte psíquica. Y esto te va a llevar a adivinar lo que a otra persona va a expresar. Hablarás claro y con la verdad. Tu franqueza se hará evidente. Ya que no tendrás paciencia. Cálmate. Deja los nervios. Contrólate. Para que todo te salga bien. Y para que puedas cuidar tu salud. Tus números de suerte son el 44, el 12 y el 15. Sagitario. Gozarás de mayor armonía. Y mejor comunicación para con tu familia. Tu buena suerte se incrementa dramáticamente. Tendrás mayor control de tus emociones. Y te vas a reír de lo que antes te destruía. Lucirás muy fuerte por fuera. Pero por dentro seguirás siendo tierna, dulce, romántica, sexy y seductora. Desde hoy comienza una nueva etapa de tu vida. Y tus números de suerte son el 12, el 3 y el 11. Capricornio. Tu mente se prende con brillantes ideas. Que te van a llevar a destacarte. Y ser la que dirija o mande en tu lugar de estudio, en tu casa, en tu trabajo. Te vuelves a imponer como la primera, como la más dedicada. El cosmos te pide ahora superarte, estudiar, cultivarte tu intelecto y ponerte al día en todo. Sobre todo en el amor. Oye, deja la timidez. Llámalo. Búscalo. Y tus números de suerte son el 5, el 15 y el 13. Acuario. Trabaja en orden de prioridades. Para que no caigas en el desgaste físico y emocional. Tienes que imponerte mayor disciplina al comer, al beber y al practicar todo deporte que te guste. Pon en práctica lo que tú aconsejas a otras personas. Cuida tu salud. Cuídate en el amor. Recuerda bien. Trabaja con infinita paciencia. Con tolerancia. Cálmate. Deja los nervios para que todo te comience a salir bien en este 2016. Y tus números de suerte son el 15, el 44 y el 23. Piscis. Mantente alegre a pesar de lo triste que pueda acontecer a tu lado. Evita los estados depresivos. Decreta hoy miércoles que pase lo que pase. Tú estarás por encima de todo. Nada ni nadie podrá hacerte daño. Hacerte infeliz. La alegría. La diversión. Y el placer. Serán medicinas para tu alma y tu cuerpo. Desde hoy. Desde hoy. Alegría. Paz. Para que llegue todo. A tu vida. Para que llegue la salud. El amor. Y tus números de suerte son el 49, el 8 y el 12. Toros como personal todos los días aquí en YouTube. José Canalda. Suscríbete. Si te gustó este trabajo, ponlo en tu Facebook. En tu Facebook. José Canalda en YouTube. Gracias y hasta mañana.